Un juez de la República dictó medida de aseguramiento contra el hombre de 22 años responsable del homicidio de la menor de 13 años de edad Sol Ángela Benamides ocurrido en el barrio Los Alpes en la noche del martes 7 de febrero. De igual manera, al otro joven implicado de 17 años se le dará medida preventiva de libertad. Las capturas se dieron gracias a la rápida acción de la Policía Nacional, quienes además incautaron dos armas de fuego, un revólver y una pistola, dos chalecos balísticos y una motocicleta. También por medio de un allanamiento realizado en el barrio el día del trágico suceso, se encontró un hombre de nacionalidad venezolana en flagrancia por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes, fabricación o porte de armas de fuego, incautación de tres armas de fuego. Al parecer, esta sería la persona a quien iría dirigido el ataque que terminó cegando la vida de esta menor de edad. La Administración Distrital cerebra la medida de aseguramiento contra los dos implicados y resalta la labor realizada por la Policía Nacional.